Hola a todas las personitas Un nuevo video En este video me voy a estar Desmaquillando y haciendo La skin care Skin care No os olvidéis de suscribir Y dejarme un like Y un comentario también si queréis Para que yo sepa que os gustan mis videos Y aparte tengo Twitch Instagram donde me llamo Hakune con dos Es al final Spotify Para que escuchéis los sonidos A la hora de ir a dormir Y TikTok TikTok Tenéis todos los enlaces en la cajita de información Así que vamos a empezar Voy a ir al baño y me voy a desmaquillar Y vuelvo para poner todos los otros productos Vale Pues ya me he limpiado la cara Como veis Está bien limpia Está bien limpia Y ahora Lo que toca son poner Los productos Los tengo aquí Los he traído todos Para no ir Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Y bueno Los limpiadores que utilizo Son los de Cerape Me encantan Tengo Una muestra Esto es de aquí Por cierto Me he puesto esto Y Dios mío ¿Qué es esto? Bueno Hakune real Vamos a empezar Con el tónico Utilizo este de aquí Este Klairs Como me he maquillado Me voy a poner En el algodón Así Si no me he maquillado Me lo pongo Con las manos Y ya Son así Y pa Me voy a estar Mirando La La cámara Por cierto Esta es mi rutina De noche Vale Guardamos El tónico Si queréis Los links Me lo podéis decir Lo pongo Vale Vamos a Esperar Que se seque Un poco Y No me voy a poner Retinol Hoy Porque mañana Me pongo Una mascarilla Tercilla Vale Vamos con La esencia Yo utilizo Esta de Corks Que tiene Pava de caracol Si Todos estos productos Los podéis Obtener En YesStyle Y Tenéis un código Mío Que es Hakune 13 Hakune 13 Hakune 13 Tenéis un descuento Y Lo que hago Es Me pongo Un pump Así A ver Ya está Solo esto Hago así Y A la cara Sobre todo Lavar las manos Antes de hacer La skin care Y así Vale Guardamos este Este no suena Y Vamos a ir con el Átrido Hialurónico Utilizo Este de aquí De Garnier No me gusta Mucho No lo recomiendo Este de aquí A mi no me gusta Tengo aquí otro Ya preparado Para cuando este Se me acabe El ácido Hialurónico Es maravilla Y me pongo Aquí Aquí Y aquí Y bueno Este es el Vídeo Número Cinco Que grabo Hoy Hoy es Ha sido Tarde Noche De grabación He grabado Cinco Vídeos Masaje de orejas Maquillándome Probando Tascam Inaudible En catalán Y este Tengo ya Tengo ya Vídeos Para dos Semanas Porque estoy Grabando Dos Vídeos O sea Estoy subiendo Dos Vídeos Por semana Así que No te olvides De suscribirte Es que Hoy es Sábado Hoy no hago Directo En Twitch Que Hago Directos En Twitch Seis días Por semana Y entonces Los días Que no hago Directo En Twitch Pues Quiero grabar Un montón Un montón Un montón Así ya tengo Vídeos Preparados Mañana Domingo Tengo que Trabajar Todo el día En el TFM De mi Master Y tengo que Editar Porque mañana Tengo que subir Vídeos Así que Editaré Para el vídeo De mañana También Que bien Estoy muy contenta Porque Cinco vídeos Toda la tarde Empezaba a las Cinco Y son las Nueve Cuarenta y cinco De la noche Vamos con el Contorno de ojos Este me lo envió YesStyle Con mi código Descuento Hakune Trece Tenéis El link En la Descripción Tengo que Decir Que me Encanta Por aquí Os dejo El short En el que Lo pongo A prueba Mirar Que chulo Hago así Sale líquido Me encanta Pongo así Y así Es super fresquito Tiene como La piedra Está fría Me encanta Tengo el párpado Tengo el párpado Súper oscuro ¿No? Ahora que me fijo Bueno Esto es un pelito ¿Qué es esto? Un pelito Sí Y bueno Pues eso Estoy con el TCM A tope Que tengo En la entrega En un mes Y medio Y también Estoy Yendo al Gym Porque si no Como yo Estudio Y trabajo Desde casa Pues No salgo Solo para ir A comprar Y Lo último La cremita Ahora estoy Utilizando Esta De Shaya Shaya Siaja Ahora se quiere Enfocar Este Avocado Pero tengo Tengo otra Ya preparada Ok Esta queda mucho Pero bueno Y con la uña Cojo Pongo así Que No sé Que diseño Hacerme de uñas La próxima vez No sé Si Algo Coquete O algo así Es que Estas son muy chulas Mirad Que cookies Son como Con estrellas Y lunas Y Extendimos Y ahora Supongo que La conocéis Hay una chica En Youtube Que se llama Alphanbr Rat Me encanta Me flipo Desde hace Mucho tiempo Y Ella empezó A hacerse El masaje Con la piedra Zia No Que yo Ay no me acuerdo Ahora lo veré Y Me lo empecé A hacer También Y Yo no noto Mucha diferencia Pero yo me lo hago Esto Ah Guacha Esta de aquí Esta de aquí Esta es de la masa Con esta parte Pues Me masajeo Esto lo saqué De ella Así que muchas gracias Ali Un poco también Por la frente Por aquí El entrecejo Nos pasa Bueno supongo que si Lo he visto En muchos memes Que estas así De repente Te olvido Osea Tienes que relajar El entrecejo Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me he rascado Algo aquí Creo Y por aquí También me lo hago Me encanta Da mucho Custerrinin Vale Pues ya está Esto lo voy a lavar ahora Y bueno Pues esta sería Mi rutina De noches A veces me pago El retinol Pero Hoy no tocaba Pues esto Ha sido Todo por el video De hoy No os olvidéis De suscribiros Y dejarme un like Y un comentario Si queréis Muchas gracias Por estar por aquí Y nos vamos a ver Pero es que Vídeo 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 Cuidaros Cuidaros Mucho Chao 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 Gracias por ver el video.